¡Ay, soltame, por favor! Voy a gritar. ¿Viste que te puedo pegar? Voy a gritar. Una vez se va a entrar. Gente, por favor. Nadie, de que nos traerse. No, 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 no. ¡Oh, mogu! Sácate de eso. Gente, por todas formas. Si no me sacaste, juro que te mato. Quítate de eso, dale. Eso. Y, si a vos te gusta, quítate, quítate de eso, por favor. Ok. No me gusta que te pongas así, ¿eh? Acabo de acordar que tengo una cita impostareable ¿En serio? Por Dios Tenés 14 pisos para ir vistiéndote Quiero que tengas bien clarito que tu movida te salió mal Porque por más que intentes tener negocios vía Francisco con Rafael A mí no me vas a cagar tan fácilmente Porque yo también ahora trabajo con Guerrero ¿Qué decís? Que estoy en la radio Rafael me convocó para ser su hombre de confianza Y estando yo adentro te puedo asegurar que tanto para vos como para Francisco Las cosas no van a resultar tan fáciles como creías ¿Guerrero te convocó? Sí ¿Y por eso estás tan agrandado, Leo? ¿Pero puede ser posible que tengas tan poca memoria? ¿Por qué siempre querés tener un padrino que apañe tus endanzas? Rafael no es ningún padrino Rafael Guerrero es lo mismo que Francisco Cárdenas, Leonardo Y vos seguís siendo el mismo ingenuo Que va y pone la cabeza para que se la corten ¿Querés que te diga algo? Yo sí puedo hacer negocios con ellos ¿Sabés por qué? ¿Sabés cuál es la diferencia, Leonardo? Que yo no me la creo Yo sé que el negocio me puede salir bien O me puede salir mal Pero no creo que conseguí un patriarca que me va a proteger de todo ¿Entendés? No soy tan ingenua como vos ¿Yo soy ingenuo? Sí ¿Yo? Sí Porque vos sos una piola bárbara, ¿no? Decime ¿No tuviste mucha suerte con el novio que te conseguiste como amante? ¿No es cierto? ¿Lo fuiste a visitar a la cárcel ya? ¿O lo abandonaste a su suerte como hiciste conmigo, hija de puta? Chao, Leo Que Dios te ayude Y si Rafael me llama, es porque me valora ¿Escuchaste? Ariel, te la hago corta Bueno, tanto a vos como a Patricio Tengo ganas de invitarlos a ver mi primer programa ¿Sabés lo importante que es este momento para mí? Me imagino que debe ser muy importante Bueno, vamos a estar ahí De verdad, en serio A pesar del garrón que nos estamos comiendo con Patricio Vamos a estar Vamos a ir, Vivi Caro, ¿qué haces, Vivi? Bueno, tanto a vos como... Ariel como a Patricio Tengo ganas de invitarlos a ver mi primer programa ¿Sabés? Es muy importante este momento para mí Sí Debe ser bárbaro, Vivi Lo que pasa es que Tengo problemas con Rafael No tiene buena onda conmigo Se me complica No, yo no creo de verdad que Rafael vaya a tener ningún problema En serio, te lo aseguro ¿Da para llevarlo a Agustín? No, pero está loca ¿Cómo va a llevar el nene al programa a la madrugada? Llámala de nuevo Decile que vaya a ella Que yo me quedo con Agustín Que me encanta Y de paso escucho el programa desde casa Después te cuento cómo salió ¿Y cómo va a salir, Vivi? Bárbaro Ya prendí varias velas a varios santos Bueno, tanto a vos como a Caro Como a Ariel Como a Patricio Como a Andrea Tengo ganas de invitarlos a ver mi primer programa Bueno, esto es un momento súper importante para mí Mirá, me encantaría ir Pero estoy de guardia, ¿sabés? Pero no te preocupes Que ya encendí varias radios también Gracias No sabés dónde lo puedo ubicar a Leo, ¿no? Mirá, a Leo ni a la noche lo estoy viendo Así que Leonardito Pregas se ha incorporado a tu empresa Pero qué rápido que hacés las cosas, Rafael Realmente te admiro por eso Sí Además supongo que con Leo Habrás armado una movida bastante grosa, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Sabés qué? No tengo ganas de compartir con vos Mis supuestas movidas Yo soy un enamorado de mi privacidad Y la defiendo a muerte Así que ocúpate de lo tuyo No quiero robarte tu precioso tiempo No te preocupes Tengo una agenda bastante despejada hoy Yo no Da, da a tus menestres legislativos Te llamo a cualquier cosa, ¿sí? Rafael El tema de las fotos Chao, hasta adelante Hola Pero cómo no me iba a acordar Por favor Todo va bien Muy bien Muy bien La rubia debuta hoy En la radio Pero Tengo novedades Muy importantes Que todavía no te comenté ¿Vos qué dirías Si yo te contara Que la rubia en cuestión Tiene un amigo Joven Político Frustrado Ventajero Y que además tiene Una amiga Que es capaz de hacer cualquier cosa Por un gramo de cocaína Cartón lleno ¿No? Y si siempre fui un hombre de suerte La misma suerte que tuve Hace hoy 22 años Cuando Vos y yo nos cruzamos En el comando Por primera vez No No me olvidé Y en honor a nuestra fecha Quiero serte sincera Querido Y decirte Que no tengo La más mínima gana Que el programa De esa pendeja Salga justamente hoy ¿Qué? No Por más planes Que tengamos juntos Me parece No sé Imposible de modificar Ofelia No No me digas eso Si yo en 22 años Pude hacer tanto Por vos Chiquito En una noche Podés respetarme Como yo me lo merezco Bueno, madame A toque viniera No sé cómo va a salir El programa Pero ok Gracias Bueno Gracias Está buena la radio Está bueno esto Sí Hola Hola Amiguitos Hola Hola Viste mi voz a venir Ay, qué buena Deje de olvidarme las cosas Porque esto está muy enquilombado No me podés ordenar un poquito los papeles Porque tengo miedo a confundirme Llamados? Pero quién puede haber llamado ahora? Amigo nada más ¿Me podés pedir un tema de Backstreet Boys? Para Backstreet Boys All right Así, no la pongas nerviosa No me traes un tecito con miel Estás muy nerviosa, Viviana Es más fácil lo que crees Yo conozco ¿Quién es? ¿Qué haces? Leo Viniendo con los directivos de la emisora Acá Bueno Ocupando ni más ni menos que el espacio que me corresponde Yo también estoy trabajando en la radio Así que si tu producción necesita algún tipo de rescate financiero O demás hierbas No dudes en llamarme por teléfono Estoy para servirte Lo mejor, Vivi Lo mejor para esta y para las demás trasnoches Ten en cuenta que toda la gente de la radio Tiene puesta muchas esperanzas en la voz Eh, sí, 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 escucho Hola Buenas noches Rafael Guerrero habla Sí, señor, buenas noches ¿Predaz todavía está allí? Sí, lo estoy viendo Llámalo urgente Ok Leo ¿Para mí? Recién llego y ya tengo que estar en todo Qué cosa ¿Hola? Ok Muy bien Sí, anda, para, para un poquito No, pero es que me pones nerviosa Para, por favor Eh, Vivi ¿Puedes venir un segundo, por favor? Eh, estoy por empezar, Leo ¿Podés venir? ¿Qué pasa? ¿No me podés hablar en la primera tanda? Es que no, no, no hay tanda No, no, no hay primera tanda Ni segunda tanda No hay tandas Se levantó el programa, Vivi Sí, me lo acaban de informar No hay tanda No hay tanda Noticias miren ¿Qué pasa? No hay tanda